¿Qué onda, plebe? Estoy ganando con la misma ropa. Dale, 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 dale. Diles hola, mamá. ¡Hola! ¿Qué onda, plebona? Estoy ganando con la misma ropa porque es el mismo día. Seguramente ya ustedes miraron el video donde les hice el Empty House Tour. Creo que así se dice. ¿Qué dice la lía? Ay, no sé qué dice, plebe. A veces me desespero donde no le entiendo. Le digo, por el amor de Dios, ya habla, señora. Ya. Ahorita venimos aquí al banco, plebes, porque fíjense que ayer fuimos al... Hemos estado yendo y viniendo a varias mueblerías para buscar, pues, los... ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Quiere la cámara, plebes? Ella quiere agarrarla y ella quiere grabar y ella quiere hacer todo. No, y es lo que ella dice, según ella. No sabe la mamá que le tocó. El día se parecerá mucho a su papá físicamente, pero todo lo demás, hagan de cuenta que es su mamá. Igualita. Es desesperada a morir y se pega a unos... Hay unas enojadas, plebes, cuando no pasan las cosas como ella quiere que pasen. Y le digo yo, paciencia, paciencia, al día. Y yo muriéndome por explotar a veces. Así es esto de la maternidad. Y ni modo. Ah, les digo, hemos estado yendo y viniendo. Fuimos a varias mueblerías. Buscamos ya la sala y todo eso. Y, pues, ya por fin las encontramos. Ya las tenemos. Ayer volvimos a ir. Las compramos en Mochis, plebes. Nos habían dicho de muchas mueblerías en Culiacán. Aquí en Guamuchil no hay. Yo creo que la única mueblería, sí, más o menos, de los muebles que nosotros queríamos. Es una que se llama Cimental. Pero fuimos y realmente, pues, no me llamaron mucho la atención. No me llenaron el ojo. Y fuimos a otra que se llama Dico. Y, pues, no, tampoco no nos gustaron. Pues, no, casi ninguna. Un comedor, sí, un comedor. Estaba muy bonito ahí en esa mueblería. Ajá, pero no quedaba. Así que fuimos a Mochis. Las mismas mueblerías que nos habían recomendado de Culiacán, las encontrábamos en Mochis. Así que fuimos para allá como que nos gusta ir más a Mochis que Culiacán. Y, pues, bueno, ya por fin encontramos, compramos dos salas. Tuvimos que comprar dos salas porque tenemos sala en la parte de abajo y la sala... Sala long. ¿Sala qué? Long. Sala long. No es sala long. Ya, si ustedes miraron el, ¿cómo se dice? El empty house tour, se podrán haber dado cuenta que en la parte de arriba vamos a poner una salita que es como para... de comodidad, pues, para ver la tele y todo eso. Entonces, compramos una para la parte de arriba. Resulta que, pues, ya compramos sala para la parte de abajo, sala para la parte de arriba. Y también ya encontramos el comedor. Y lo iban a traer hasta mañana, pero hoy... No, ayer mismo nos hablaron. Después de que lo compramos, nos hablaron, nos dijeron que sí podían traerlo hoy. Y nosotros, claro que sí. Por supuesto que sí. Entonces, ya hoy en la mañana, limpiaron así ya la casa. Bueno, ya estaba limpia, nada más que había que desempolvar un poquito. Porque ustedes saben, aunque la casa esté limpia y estuvo encerrada y nadie se metió, como que yo no sé de dónde sale polvo, pero se vuelve a empolvar. Entonces, ya la desempolvaron, trapeadita, barriguita y todo, para que ahorita ya lleguen a meter los muebles. Nada más que ahorita venimos al banco porque no traíamos efectivo. Y teníamos que pagarle a los muchachos de la... Como es desde Mochis. Y pues tuvimos que pagar un flete, plebes. Un camión de mudanza para que pudieran traer todo eso. Y ya creo que ahorita están a punto de llegar. Y yo los creyó, córrele al banco porque no traemos dinero para pagarle a los muchachos. ¡Córrele! Entonces, pues, así las... ¡Qué pendeja, plebes! ¡No! ¡No ocupamos dinero! ¡Qué estúpida! ¡No ocupamos dinero! Me dijeron que les hiciera una transferencia. Bueno, mientras esperamos a papá, la Lía dice que por favor la grabe, que a ella le encanta salir aquí en la cámara. ¿Verdad, Lía? ¿Cómo me tienes que decir? ¡Mamá! ¡Mamá! Diles bye, que ya vas a ir en el carro. ¡Bye! Plebes, ahí andan los muchachos bajando. Las cosas ahí poco a poco van a ir acomodándolas. Ahorita les muestro más. ¡Plebes! Ya trajeron los muebles, los acaban de bajar. Bueno, ya ven que les había enseñado. Vean esto. Este es nuestro comedor. La verdad que es un comedor súper grande. Ahorita lo vamos a acomodar un poquito más hacia allá porque está como muy salido. Entonces imagínense como que aquí... Déjenme les prendo la luz para que se miren más. Miren. Es un comedor de ocho sillas. La verdad es que nosotros somos una familia grande. Entonces siento que aquí, tanto mi familia como la familia de Oscar es familia grande. ¡Ay, qué precioso! Miren, imagínense aquí un súper mega cuadro así grande. Todavía nos falta comprar mucho, Plebes. Mucho, mucho, mucho. Miren qué bonito. Las sillas se miran bien chulas. Y acá está la sala. Son estos dos. Pero creo que... Bueno, sí. Este según yo iba a quedar de este lado y este al revés. No sé. Ahorita los vamos a acomodar. Es que esta casa estaba completamente como acomodada distinto. Cuando nosotros la compramos, Plebes, aquí estaba la sala. Y acá estaba el comedor. Pero como que no nos cuadraba a nosotros. Entonces lo movimos. Pero acá también falta todavía cuadros. Ese que está ahí, el aire acondicionado ahí no creen que me gusta mucho. La verdad hubiera querido que estuviera en otro lugar. Pero pues ahí se tuvo que poner. Quiero mandar así como que tapizar una de las paredes. Pero no sé. No sé si esta la tapice o acá. No sé, chicas. Ustedes ya van a estar mirando ahí el... ¿Cómo se dice? Todo el proceso de... Pero ahorita... ¡Ay! Díjenme les enseño. Díjenme les enseño porque acuérdense que yo les dije que eran dos salas. Déjenme cierro aquí la puerta porque está abierta y nosotros casi nunca la tenemos abierta. Nada más cierra el carro, amor. Aquí las traigo y se me enseñó. Acá está. Déjenme les enseño la sala de arriba. La niña. Que mi amor, sí. Ahí espérame, ahí espérame. Déjenme les enseño. Esta sala es más para descansar. Entonces andábamos buscando algo que fuera así como que bien... Bien a gusto. Déjenme les enseño aquí. Les voy a prender el foco. Miren. Así. Así queda. Es una sala que... No me convencía mucho esta parte, plebes. Porque si se fijan, está como muy salida. ¿Sí ven? Entonces ahí va una... Pues van unos silloncitos. Bueno, no silloncitos, sino como unos banquitos. Pero no sé. No habíamos encontrado otra. De hecho, nosotros queríamos una que se reclinara y demás. Pero pues encontramos esta. Y está bien cómoda, ¿eh? Está súper, súper cómoda. Pero así, este es el lugar para descansar, para ver la tele, una... No sé. A gusto. Nos falta comprar la televisión de aquí, chicas. De los que quieren comprar una media televisión de dos de 90 pulgadas, yo creo. No sé cómo la va a poner. Pero ahí va a ir una televisión. Y así es como vamos, plebes. Así. Leyes, estamos batallando porque el vidrio trae esos chuponcitos que van aquí como en la maderita para que no se dañe. O para que no... Bueno, sí es para que no se dañe y para que no se mueva el vidrio. Miren, lo traían las cuatro patitas. Pero no, hombre, se resbalan. No sé por qué. Se están resbalando. Y pues el vidrio, chicas, está bien pesado. Miren. Vean ese grosor del vidrio. Está súper, mega pesado. Pero bueno, yo creo que así lo vamos a dejar porque... Eso, le digo, es que se tuvo que hacer antes. Antes de que pusieran el vidrio, tuvieron que haber puesto estas cositas bien, bien así. Y luego dejar caer el vidrio encima. Porque así ponemos estas dos. Y para cuando queremos poner estas, levantamos el vidrio y ya se resbalaron aquí. O sea, no están pegando bien, pues. Yo creo que así lo vamos a dejar. Ahí, ahí les vamos. Lo primero que les voy a enseñar es el comedor. Miren. Bueno, tú me grabas. Mira, loca. Es que les digo que andamos buenos. Bueno, saludense. Para las que me miran en mi canal de YouTube también. Por allá van a andar. Bueno, les voy a enseñar. Les voy a enseñar este encomedor que... Miren, batallamos mucho. Dejen lo de ti. Miren. Ahí van para arriba. Aquí es donde digo, híjole, si nos hubieran puesto un elevador. Ahí están. Es que todos los cojines los dejaron aquí abajo. Pues ya Oscar se los está llevando. Estos también vienen con la sala de allá de arriba. Miren, así más o menos quedó. Ya puesta. A este le voy a poner unos cojines azules. Es porque quiero poner un silloncito que es como más chiquitito en esta parte de aquí. Esta niña no me deja ser influencer. Ay, no. Es demandante. Que qué bárbaro. Y les digo, me faltan unos cojines azules también aquí. Lía, ¿qué necesitas? Dírala, dírala. Ah, te espantaste. Te espantaste. A ver, dime qué quieres. Miren. Lo que pasa es que en este cajón... Bueno, ya compramos algunas cositas. Pero pues, miren, nada más bien poquititas, ¿eh? Ayer que fuimos a Walmart. Pero miren, vean en este cajón lo que ella está sacando. Y esta terca que quiere que le haga una vena. Son de estas. Le compré de estas del Waker. Manzana canela y, bueno, varias le compré. Y como ya las descubrió, pues ahora me está diciendo que quiere que le haga. Lo que vamos a hacer ahorita yo creo... Está como golpeadito de aquí. Mira, el refri no lo había visto. Está golpeado. ¿Qué le decía tan sana? A ver, miren. Ahí se alcanza a ver. No lo habíamos visto. Es que no lo había puesto. Escurioseado. Lo que vamos a hacer es prenderlo. La vamos a enchufar. Lo más que está bien pesado. Miren. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Deja ahí, Lía. Oigan, por cierto, please. Para quienes tengan este piso. Creo que se llama porcelanato. No estoy muy segura. Pero por favor, denme sus mejores tips para limpiar este piso. Porque no saben qué difícil es. Aquí nos ayuda una prima mía. Nos ayuda con la limpieza y todo eso porque está un poco grande la casa y pues nosotros siempre andamos ocupados. Y vieron que entre las dos, el otra vez ella vino y trapeó y quedó así bien marcado el piso. Y vieron cómo le talló, le talló, y le talló, y le talló, y le talló, y quedaba así como las manchas. Pero es así, miren, unos trapazos bien, bien feos. Entonces pregunté allá en Instagram y me dijeron, Yoshi, es que ese piso lo tienes que trapear con un, este, con un trapeador bien seco y que con agua caliente. ¿Y qué más me dijeron? Que con vinagre. Ay, no. Si ustedes tienen ese tipo de pisos o saben cómo se limpia este piso, por el amor de Dios, pásenme sus mejores tips porque realmente lo necesitamos. ¿Qué haces, Lía? ¿Qué haces? Ay, estás poniendo tu silla en el comedor también. Ay, qué linda esa muñeca de la mamá. Ples, ya estamos aquí, pero ahora vamos a jugar. A la parafisa. Vamos a jugar de dinero mientras llega la cena porque vamos a jugar. No te presumo en mis historias porque duran 24 horas y tú eres para toda mi vida. Ay, baby, ¿quién se ha hecho un pedo? Mi mamá. Bueno, vamos a jugar, Ples, nada más que vamos a jugar a los pares porque la esmeralda no sabe. ¿Qué va? Así que ahorita les digo quién ganó. Es palabra que no tengo. Gracias por ver el video.